¡Apostadores de Dorado, tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-84 para este martes 26 de abril. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores, atentos. Dorado, tarde, su número está aquí. 6-1-6-2. Verifiquemos. 6-1-6-2. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo, para todo. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!